Chacho, vamos a cambiar el aceite pues a esta Royal Enfield, la versión Himalaya. Copa 21. Hacerlo con cambio de filtro. No sale este tornillo, vean. Esto lleva un empaque. No lleva borrín, lleva empaque. Vamos a ver si se consigue el filtro con el empaque. Voy a ir tapando entonces aquí. La arandela todavía no está aplastada, está en buenas condiciones. Si el cliente no consigue el filtro y el empaque, toca ponerlos así. Porque yo puedo hacer solamente mano de obra. O sea, yo no les puedo conseguir ni poner el repuesto. No me da el tiempo, yo tengo que estar pendiente del taller acá. Listo. Debajo de este. No trae borrín ni nada, viene así el empaque. Yo le dije al dueño que lo trajera. Bueno, aquí lo tenemos. El empaque. Y el filtro. El filtro. Los llamas. El filtro. El filtro. El filtro. Y ya está. Y ya está.